Para empezar el día, Tuxtla Gutiérrez. En el marco de las celebraciones del Día de la Santa Cruz, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró la Feria del Constructor y la Expo Infraestructura, Vivienda y Artesanías 2022 en Tuxtla Gutiérrez, donde subrayó que derivado del trabajo honesto y la generación de economías en Chiapas, se construye obra pública con valor agregado y de calidad, pero sobre todo, con la mayor transparencia posible, a fin de que sea un verdadero beneficio del pueblo. El senador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la ceremonia de reconocimiento a los atletas chiapanecos que se han destacado por su esfuerzo, dedicación y resultados en cada una de sus disciplinas, que nos dieron cita en el Senado de la República para recibir de manos de los titulares de la Cámara Alta, como la senadora Olga Sánchez Cordero y el senador Ricardo Monreal Ávila los merecidos reconocimientos. La Secretaría de Hacienda del Estado, a partir de este mes de mayo, instaló un módulo recaudatorio de licencias de conducir ubicado en el edificio de la Subsecretaría de Servicio Nacional de Empleo Planta Baja, en la Colonia Centro, que otorgará únicamente un servicio de tanques de licencias a través de pagos con tarjetas de crédito o débito, en un horario de atención de 8.30 de la mañana a 15 horas. Con el objetivo de inhibir la incidencia delictiva, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal participaron en patrullajes preventivos en colonias de la zona sur poniente de Tuxtla Gutiérrez, en coordinación con la CEDENI, Guardia Nacional, Policía Especializada y la Policía Estatal Preventiva. Se llevaron a cabo los recorridos en las colonias San José Gerán, Terán, Pluma de Oro, CCI, Paraíso, Montecristo, Laguna Azul, Tebera de Guadalupe, Cuchilla de Santa Rosa, Real del Bosque, Loma Bonita Terán, Reliquia y Solidaridad. Preocupados y ocupados por la salud de las y los jiquiquitecos, así como por reforzar estrategias para erradicar la propagación de vectores que transmiten enfermedades como Tengue, SICA y Chikungunya, el alcalde César Hugo Lázaro Rodríguez, puso en marcha los trabajos de abatización en el municipio de Jiquipilas. Se actúa bajo una planeación estratégica que permitirá abarcar la cabecera y ejidos del municipio, según una breve explicación en lugares para contribuir a la limpieza y eliminación de cacharros y así también evitar la creación de criaderos de vectores. Para empezar el día, Tuxtla Gutiérrez.